A este tema que se llama Lady Gaga Lady Gaga Así me lo imagino Bueno, la M en Abuel en los B-M-A-S Arrancan, esto es lo que más me gusta de esta presentación Que arrancan tocando Vivaldi Y de la manera en que lo tocan, impresionante Los de miedo Y es lo que toca la guachaca Lo hace bailar el violín Hay que tener la técnica para que no se te vaya el arco Se me puso el pelo de gallina marica En vivo, gente Totalmente sobrada Me encanta, me encanta Tiro el chaleco No me gusta No me gusta pagar No me lo voy a alcanzar Y me viendo en el salón El respiro de alegría Dejarro sin feria Tres estrellas me aprobaron La clave en caliente Desafonaron Me gusta el Ambo Pero es el Merced No me gusta el rollo y se deja caer Le gusta el rollo y llegué a mi pacher No me gusta el turno Ooooooooh Aaaaaah Ooooooh ahí está la guitarra de doce cuerdas No pasa nada, me dio la escala ¿Qué quieres o no? Eso te invito, me pregunto yo ¿Qué es algo que llevo mi quietón? Una lucha contra el otro cabrón Sí Dos perillos de mirada Luz en la cara Tu silabada Un simple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi gana No es tan mal Porque me seduce como animal Si no sube nada, mi fará Solo disfrutan, solo disfrutar El vago canta igual Tremendo el escenario El estadio, las luces, todo ídolo Miranzas luces, no Miranzas luces, amigo Alta presentación, ¿no? Wow, en serio se me está viendo una pila de gallinas ¡Está loco! ¡Y amigo, mentir, comienzo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! oh, yeah! O sea, uno felicidades de peso pluma Porque creo que logró uno de sus grandes objetivos Siendo artista Es cantar en uno de los grandes escenarios Que están viendo todo Es muchísimo Y de los premios más importantes de la música Exacto Es uno de los shows más importantes dentro de la música La presentación Arrancar con esa presentación Con Vivaldi, con música Me encanta Emociona Como haya tocado en vivo Con todos los músicos La verdad que 10 de 10 Me encantó Me encantó todo Encima la facha de él La actitud Las luces en el estadio Un gran show Gran presentación Te mamaste Igual tiene que subir una versión que no esté censurada Por favor Bueno a ver A mi me encantó